En sus videojuegos no hay pantalla mala, siempre que contemos entre ellos con Juan Pala. A ver Juan, ¿se oye? ¿Estoy bien? No sé. Hola. Hola. A ver, ¿nos vas a presentar un videojuego? Cuéntanos un poquito. A ver, ¿qué es lo que has hecho? Pues es un videojuego sobre un helicóptero que se llama El Helicóptero. Y voy a jugar en directo ahora mismo. Así que, a ver, ¿se ve bien, no? ¿Se ve bien? Bueno, mira, es que solo está esto, el juego no está terminado. Y por eso solo me puedo volar de momento. Así que me la voy a pegar contra la primera roca que encuentre y ha de muy buenas. Y ya está. Para, si no lo lees ahí pone fin un poco así, claro. Intenta leerlo. F-I-E-N. Un aplauso para Juan. Aplausos. 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 Aplausos.